¡Buenas noches! La gente mira la pizarra y ya llegó a 34 o está dando vuelta en esa cifra. Vamos a ver los perjudicados, los beneficiados. Pero ahora nos metemos en la conversación con el doctor Uchediac. Con el nuevo código, ¿cuántos juicios llegan a manos del juez y cuántos quedan por la mitad por la negociación que el nuevo código del proceso penal le permite a los fiscales hacer con los abogados de los acusados? Bien, llegar al juez en realidad llegan incluso con el proceso abreviado. El tema es si el que tiene en sus manos la llave de la decisión es el juez o llegan con un juez que está atado por el acuerdo de las partes. Y en lo que usted pregunta, estamos en el entorno de 100 juicios, algo menos de 100 juicios que se han tramitado por lo que hoy se llama el proceso ordinario, donde no ha habido acuerdo entre la fiscalía y la defensa de quien está acusado o sospechado de cometer delitos, y bueno, allí termina diligenciándose la prueba en audiencias orales y públicas y el juez termina decidiendo si hay mérito o no para el pedido de condena que hace el Ministerio Público. Ahí estaríamos en cerca de 100 casos. Y le doy la otra cifra y estamos en cerca de 3.000 casos, en donde se ha ido a alguna de las modalidades, porque tenemos tres de proceso abreviado. El proceso abreviado propiamente dicho para aquellos delitos que tienen una pena posible recaer de hasta 6 años, la suspensión condicional del proceso en aquellas circunstancias en donde la pena recaer sea hasta 3 años y la parte más baja, donde ahí ya la aplicación es bastante marginal de un proceso similar para las situaciones menores, en donde la pena recaer pueda estar hasta 2 años. La mayoría, bastante más del 50%, bastante más del 50% son de delitos con pena recaer hasta 6 años en proceso abreviado y sí, el porcentaje es muy importante. El 3% llega a manos de los jueces, el 3% y yo le quiero hacer dos preguntas. Una, esto de que por el camino haya arreglos y no sea el juez el que en definitiva resuelva sobre la mayoría, ¿no aleja la decisión final del texto de la ley? Por un lado, en la medida que en el medio hay un toma y daca. Y por otro lado, ¿qué hacen los jueces cuando ahora le cayó tanto el trabajo? ¿Están descansando? En realidad nosotros habíamos señalado que hay una parte, en realidad 8 jueces en Montevideo de lo que se llaman jueces penales del nuevo código del NSPP, que por estar brindando servicios en el horario de la mañana están aliviados, dado que también lo habíamos conversado, si bien se había planificado la utilización de las salas en forma paritaria entre el horario de la mañana y el horario de la tarde, por la modalidad de trabajo y los horarios de trabajo de la fiscalía, el 80% del trabajo, las formalizaciones y las audiencias se está concentrando en el horario de la tarde. Entonces en la tarde sí se trabaja a pleno, pero en la mañana, en una desviación de lo que estaba planeado que no se ha corregido en estos meses, sí se está trabajando de manera aliviada. El problema es que no podemos pasar jueces de la mañana a la tarde porque ahí el recurso escaso no son los jueces, son las salas de audiencia. ¿Es de esperar que para el futuro el presupuesto que recibió el Poder Judicial gire y vaya a la fiscalía? ¿Una buena parte y baje el presupuesto del Poder Judicial? Nuestro presupuesto está bajando relativamente al resto del presupuesto del Estado, lo hemos señalado porque desde el presupuesto del año 2005 efectivamente, donde sí hubo una reestructura salarial y se contemplaron algunas de las aspiraciones que plantea siempre el Poder Judicial, hemos venido con las mismas líneas de base, así que ya llevamos casi dos periodos de gobierno a dieta. Así que de un porcentaje del presupuesto nacional de 1.2 o 1.3, hoy estamos en el 1% del presupuesto. Y lo otro que nosotros también hemos señalado, estamos desbordados en una cantidad de materias porque a diferencia, por ejemplo, de la fiscalía que ha concentrado sus esfuerzos en la materia penal, lo penal para el Poder Judicial es el 20% de lo que hacemos, nosotros atendemos todas las materias y estamos, lo hemos dicho por ejemplo en violencia doméstica, bastante desbordados. ¿Estar a dieta los condiciona? ¿Estar a dieta desde el punto de vista presupuestal los condiciona de alguna manera políticamente? No, políticamente para nada, nos ha hecho, bueno, avivar el seso y tratar de gestionar mejor, que creo que lo hemos logrado, hemos transitado por algo que había planteado como alternativa el propio contador Danilo Astori, el señor Ministro de Economía, en el sentido del no llenado de vacantes, nosotros ya estamos en dos años donde hemos cerrado mucho el ingreso, se van produciendo como en cualquier organismo de Estado las bajas naturales, sobre todo por retiro y jubilación, y nosotros tratamos de llenar el número, sobre todo en los escalafones administrativos, el número mínimo imprescindible de funcionarios a los efectos de tener ahorros suficientes para compensar los déficits importantes que tenemos en el rubro gastos de funcionamiento e inversiones, y bueno, vamos gerenciando la dieta en forma adecuada. Doctor, hay un tema que ha salido de foco, que a los periodistas a veces nos salta cuando decimos, che, tal caso, no, no, pará, porque tal caso está siendo tramitado por el código viejo, porque arrancó antes del nuevo código discurso penal, y las versiones que yo tengo de abogado, sobre todo, es que es un caos, es que no, que no, que demoran, que hay libertades dentro de sobres de hace cuatro meses y las libertades no se ejecutan porque los jueces están desbordados. Estamos tratando de sobrellevar esa situación, hubo y fue, era esperable, una suerte de sobrecarga en los ocho jueces que quedaron con el CPP de 1980 porque recibieron su propia carga y la carga de los 20 juzgados de Montevideo, y sí, ahí hubo un trasiego de material de expedientes hacia la nueva sede de los juzgados penales viejos, y ha llevado un tiempo importante la metabolización. Nosotros estamos muy encima, estamos dando apoyo actuarial, estamos haciendo inspecciones en el funcionamiento de esos juzgados, porque si bien es cierto lo que usted señala del importante número de expedientes que tienen, no les están entrando causas nuevas, están metabolizando lo que había hasta el 31 de octubre o lo que faltaba tramitar en esa época. Y nosotros estamos teniendo la sensación, y nuestros servicios están teniendo la sensación de que la mayoría de esos juzgados, no todos, está funcionando de una manera demasiado lenta, que en realidad deberían estar terminando esos expedientes en una forma mucho más célebre de lo que están haciendo hoy. ¿Y que llevan un tironcito de oreja? Estamos encima, estamos ofreciéndoles, por un lado ofreciéndoles todo el apoyo funcional y actuarial que necesiten, y por otro lado, estimulándolos a que en un tiempo razonable puedan llevar adelante esos expedientes que han ido quedando. ¿Usted? ¿Cómo está hoy la relación con el Poder Ejecutivo? Por parte, han tenido algunos encontronazos en materia presupuestal. ¿Cómo viene hoy el diálogo con las autoridades? Yo creo que el diálogo es bueno, es notorio, lo dijimos incluso a partir de que toma posesión de su cargo el señor Presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, es notorio que hubo un cambio importante en el relacionamiento entre los poderes del Estado, volvió a ser como había sido durante el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez y como solía ser la tradición del Uruguay, y lo que también es cierto es que seguimos en situación tal en donde nuestros reclamos presupuestales no son atendidos. Haciendo la salvedad, porque es muy importante, del convenio para solucionar el diferendo salarial que se alargó durante ocho años. Debe ser una suerte de récord Guinness haber tenido un diferendo salarial casi sin medidas gremiales de obstaculización del servicio durante ocho años que virtualmente a mediados de este año se ha solucionado para algo así como el 75% de todos los funcionarios, gracias a un denodado trabajo del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el señor subsecretario del Ministerio de Economía, la Suprema Corte de Justicia y la directiva de la Asociación de Funcionarios Judiciales y los propios funcionarios que luego adhirieron a esta solución negociada que ha permitido salir de alguna manera a la Uruguaya de esta enojosa situación tan larga, y yo digo a las Uruguayas de alguna manera sin vencidos ni vencedores. Pero a la Uruguaya también nos metimos ahí, digamos. Y a la Uruguaya, o por desprolijidad nos metimos ahí. Exactamente, y quiero aprovechar esto porque esa ley no querían hacer lo que hicieron, pero lo hicieron porque parece que el Parlamento se está equivocando demasiado. Y cuando se equivoca solo, bueno, está bien, pero cuando llama a una comisión del Parlamento a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, el máximo organismo judicial de este país, para hablar de una ley que luego al final de su proceso va a terminar seguramente en manos de esos jueces que les están diciendo, señores legisladores, no aprueben este proyecto porque es inconstitucional. Y ellos van y lo aprueban, pero a mí no me entra en la cabeza realmente. Bueno, se dio, lo que usted señala es un relato sobre todo lo que sucedió durante el gobierno anterior, el gobierno del señor José Mujica Jordano. Fue así, hubo situaciones en las cuales la Corte que en ese momento tenía una mayoría muy favorable a concurrir, a que fuéramos a los requerimientos de las comisiones de constitución, sobre todo de diputados y del Senado de la República, expresábamos nuestras opiniones de la misma manera que lo hacían las distintas cáteras, en general en forma coincidente con las cáteras, porque cuando se alertaron inconstitucionalidades no solo fue la Corte, fueron también distinguidísimos profesores, muchos de ellos grado 5, en administrativo y en constitucional, que no solo señalaron dónde estaban las inconstitucionalidades, sino que dijeron las causas y por qué era que había una altísima probabilidad de que terminaran siendo declaradas inconstitucionales por la Corte y bueno, en algunas oportunidades pocas se nos escuchó, se hizo caso a las observaciones preventivas y en otras no, con los resultados que son conocidas. Hoy, yo no sé si es resultado de esa situación o no, hay una mayoría de mis colegas, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que no entienden conveniente seguir asistiendo a brindar asesoramiento a proyectos de ley para, yo entiendo además la prevención, ellos señalan para no incurrir en un posible prejuzgamiento, yo entiendo a título personal que cuando uno brinda opiniones previas sobre proyectos de ley y no sobre leyes, no está incurriendo en prejuzgamiento. Pero cuando los convoquen van a ir, lo que no van a hacer es asesorar o no van a ir. En algunas oportunidades ya hemos declinado la invitación a concurrir tanto a las comisiones del Senado como a la Cámara de Diputados y bueno, es un poco así como está la situación. Por supuesto, coincidir, y eso creo que cualquier observador razonable lo puede relevar, que sería importante que en general en ambas cámaras existieran más abogados asesorando. Pero técnicamente hay que dejar de lado el tema político, la redacción de leyes más allá de que su intención, su génesis y su bondad sea política, tiene un componente jurídico muy importante. Doctor, o una asesoría parlamentaria potente de punto de vista, también de punto de vista jurídico, que los parlamentarios puedan asesorarse mejor. Yo creo que sería extraordinariamente útil, porque más allá de que por supuesto, y la democracia así lo establece, cualquiera sea su profesión o su oficio, si obtiene los votos puede llegar a ocupar un escaño en cualquiera de las cámaras, las cámaras se dedican básicamente a aprobar leyes. Las leyes son instrumentos jurídicos, más allá de su intención política, y así es importantísima la apoyatura del jurídico. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad que me brindan de decir que los legisladores pueden pedir gente en comisión, pero en lugar de pedir gente que les enseñe algo, hacen favores y lo piden para acá y terminan en la intendencia tal, haciendo de, no sé de qué, del cahuete del intendente, y se pierden la oportunidad que tienen de pedir el pase en comisión de un abogado, de un, en fin, de alguien que los asesore en la materia, ¿no? Pero el tema del control de constitucionalidad capaz que exigiría una profesionalización, ¿no? Más allá de tener un abogado trabajando en tu despacho, tener, a ver, la idea sería que hubiera constitucionalistas, trabajando para todos. Pero puede ser que en el Estado no debe haber alguno, en la OPP, en la Oficina del Servicio Civil, en el Estado yo creo que debe haber de todo en el Estado, no sé. Ahora, ¿cuál es la tradición uruguaya? No, no, simplemente una observación, yo se lo he dicho reiteradamente a mi amigo, a mi entrañable amigo, el doctor Rubén Correa Freitas, el número de constitucionalistas del Uruguay puede hacer un congreso y reunirse en un ascensor, y de repente en un ascensor no muy grande, esa es la realidad, ¿no? Nosotros tenemos excelentes constitucionalistas, pero no más de 4 o 5, ¿no? Claro, claro, sí. Esa es la realidad. La tradición, yo quería preguntarle esto, porque obviamente no lo sé, la tradición uruguaya del control de constitucionalidad, de este control de constitucionalidad, que yo no sé si está bien decir exante, de esto de el asesoramiento de la Suprema Corte de Justicia al proceso legislativo, ¿es más bien la de asesorar o es más bien la de no asesorar? Porque usted decía, hay una controversia, ¿no? Hay algunos ministros que piensan que hay que concurrir, ¿no? Seguramente para evitar errores, y otros que dicen que no, para evitar prejugar. ¿Cuál es la tradición uruguaya? La tradición es no asesorar, esa es la realidad. Yo creo que, por eso digo, es una opinión personal que estuvo avalada por la mayoría de la Corte en el periodo pasado, por eso concurríamos, creo que en esa colaboración que debe haber entre las tres ramas del gobierno, no es mala cosa ejercer de alguna manera una labor preventiva para evitar ulterioridades. Nos vamos a una tanda, ¿me permite? Y volvemos. Y volvemos.